Aplausos Yo mi cuerpo femenino Por eso el gancho era tan fuerte Vos Soy yo Yo soy vos Por eso vamos a estar unidos toda la vida Aunque no nos veamos más La evolución nos unió Y nos separó Estoy casi seguro que en otra vida Nos volveremos a encontrar Tanto que hicimos que sea necesario Hasta que el gancho hemos sido Conseguí sacarme el plástico Como modo y meta de vida, ¿sabes? Yo lo tuve Por eso te toca a vos A ver Buscar Tenerme Hacer lo que quieras con él Inevitablemente Te vas a ver Aplausos Igual cuando miro aquellas fotos Escucho aquí la música No debo de quererte ¿Cómo no te voy a querer? Y sos parte mía ¿Qué pasó? Un poco lo peor Pensá que realmente te compré Me gusta Resumo tranquilidad con el dinero Me gusta Cuando tocamos Cuando tocamos No teníamos con qué comprarte O peor Yo ya no tenía para pagarte No sé por qué A veces A veces me trataba con desprecia Nunca te dije nada Porque soy macho, ¿sabes? Esas sonrecitas Esas ironías al pasar Cuando estamos en la cama Me llevo en el fondo de mi corazón Que vas con la pina Apreventando el tiempo Apreventando la sangre Apreventando la sangre Pero se me acaba el tiempo Pero se me acaba el tiempo Este es mi adiós Todo lo que tenía para decirte Te lo voy a decir ahora ¿Será que en el fondo Me tratabas con desprecio? Porque despreciabas venderte Porque yo compraré Pura negrosis De todas maneras De todas maneras Aquellos años fueron muy hermosos, ¿sabes? Y no me acuerdo cómo termina Además lo escribí yo Te iba a decir que Vos no tenés el corazón entrenado Si el cerebro Tu corazón Está puesto en plástico reforzado Tu mente Póndale por tu Como yo